Joder, qué bonito, tío. Yo creo que tiene un ambientado de la Segunda Guerra Mundial también. Debe haber como una comunidad así muy grande aquí de recreación de la Segunda Guerra Mundial. Qué chulo, tío. Mira el coche ese. Está guapísimo. Hola a todos, soy Grey de Cápsula Airsoft y este es el campo al que fuimos al día siguiente de Dunkerque. Fuimos un fin de semana a Barcelona y el primer campo que probamos fue el primer día una taxat en Dunkerque. Pero este vídeo corresponde a lo que hicimos al día siguiente, el domingo. Para mí es una partida que estuvo muchísimo más guay y vais a entender por qué. Porque este campo para mí, hoy por hoy, es el mejor de todos los que he probado. No por infraestructura, no se trata de que el campo sea súper mega guay, que lo es. Es bastante, bastante guay. Sino porque la dinámica de juego se adapta muchísimo más a lo que a mí me suele gustar como jugador. Hablando un poco sobre el campo, es impresionante. Si no me equivoco, es una antigua fábrica, pero en plan de las primeras de Europa, con una estructura que supongo que se habría ido construyendo con el paso de los años. Se habrá ido ampliando. Pero no deja de ser bastante espectacular porque ves como resquicios de las diferentes fases que ha vivido. Hay algunas cosas de principios del siglo XX, como fotografías de familias súper mega creepys. Habitáculos con estructuras que dices, esto es muy raro, ¿no? Esto no es arquitectura de la actualidad. Ah, mira, esto es lo que quería enseñar. Mira hacia abajo, la altura que hay de pisos, de diferentes alturas. Usted ya ves. Y ya ves lo que te digo, que desde aquí ves cabezas hacia abajo en diferentes plantas. Y todo viene con una decoración ambientada en la Segunda Guerra Mundial también. ¿Ves, por ejemplo, este detallito? Podrían haber dejado las vidas peladas, pero este detallito ya hace que tengas ahí algo, tío. Que tengas como textura, ¿sabes? ¡Madre mía! Detallitos por todas partes. Al igual que Dunkerque, por lo visto se hacen eventos aquí de recreación. Y mola un montón porque tiene un puntillo extraño porque conforme vas bajando de plantas, se va volviendo como un poco más turbulento. Entonces pasa de ser de la Segunda Guerra Mundial a ser de la Segunda Guerra Mundial. Wolfenstein, Red to the Castle, da mal rollo. Os voy a dejar ya con la partida, pero para mí lo más interesante de todo, sin ningún tipo de duda, es que el campo está muy, muy trabajado. No hay nada que esté ahí como al azar. No hay nada que esté ahí probablemente porque estaba en algún momento dado. Esta persona que se está encargando de la gestión de este terreno, está pensando cada cosa y dedicándole un montón de horas simplemente para que sea más textural, más visual, más chulo. O sea, en cualquier esquina va a haber alguna caja con algún print, alguna cosa que esté colgando, algo que lo caracterice. Que luego a lo mejor te acercas y son cuatro tablas. Pero ya son cuatro tablas que alguien se ha currado para poner ahí. No hay un rincón que mires que no haya algo. Es que está lleno, lleno, lleno de detallitos. Mira, hay aquí un montón de rulitos. Que esto, fíjate, esto son maderitas pintadas, ¿sabes? Como si fuesen libros para no tener que buscar... No, y es un telegrafo. ¿Qué juguete? Que vamos, de telegrafo nada. Ya hay dos maderas. Sí, sí, esto no es nada. Pero tío, ya te la has currado un poquito. Esto es solo vestuario, es todo. Para mí esto ya sería jugable de lo guapo que está. Pero esto no es la razón de cambiarse. La razón de cambiarse es donde está el bar. Que hay meses altas para dejar las cajas. Sí, sí, esto es... Esto para... En invierno para vestirte y ya está. O sea, manipulaciones ahí, ¿eh? Yo estoy pensando en este campo, tío, y pienso... En Roots & Me, en 2013, nos dicen que podemos jugar aquí y no nos lo creemos. Así te lo digo. Si ya el momento de la fábrica fue una locura, simplemente porque es el salto que estaba diciendo Mike ayer en el directo. Que es un salto de calidad en los parapetos y en la estructura. De palés con lonas a cosas sólidas como esto, ¿sabes? O sea, esto es tu cobertura. Esto no es solo un parapeto, es atrezo. ¿Pero hay parte del campo exterior? Sí, hay un jardín que pipa de la tela. No, ya les he dicho que yo no pienso pisarlo. Pero esto no se acaba, ¿eh? Pero es lo que te digo, que el dueño anterior... Ah, ese es el cuarto químico. Está guapísimo esto. Vamos a seguir. Y encima es que... Caminas y dices, ya se ha acabado, y te encuentras otra vibración. Y dices, ya se ha acabado, y te encuentras... Hombre, la sensación que tenía ahora... La sensación que tenía ahora era la de que se baja más. Aún ahí baja más. Vale, le damos a la vuelta. Y aquí vamos a estar ya más perdidos de la hostia. Aquí hay otra estancia. Y luego ahí sales a la calle otra vez. Que supongo que salimos debajo del agujero donde te he dicho, mira para abajo. Vamos a ver aquí un montón de... Sí, sí, exacto. Todo el campo es textura. O sea, para mí la definición es textura, tío. Sí, sí, sí. O sea, todo es piedra, todo es... Estamos en máquina de Unreal 4. Está maquina, mira qué texturas tiene esto. El motor de juego de este campo es una pasada, tío. Vale, empezamos el briefing. Sobre todo, se intenta que es un campo táctico. Miramos donde pisamos. Tema para ketos. No se mueve nada. Bidones, cajas, puertas cerradas o abiertas no se tocan. Ventanas. No se puede disparar por ellas. Ni dentro fuera ni por adentro. Se puede mirar. ¿Distancia cero con rifle o con pistola quieres decir? Todo. ¿Distancia cero todo? Todo. Sí. Granadas. Se pueden todas. Las de bolas por impacto. A no ser que sea una habitación, ¿vale? Se dará la habitación como limpia. Detrás de cajas y bidones se da por muerto. Mantapepos, lo mismo. Saco cuerpo, disparo. Se dará por impacto o habitación limpia. Habitación limpia, lo mismo. Qué económico me va a salir hoy. Me va a salir económica la granada. Sistema de emisiones. Como veis, sois seis colores. Os aconsejo, ¿vale? Equipo Bravo. Verde, azul y rojo. Sois equipo Bravo. Amarillo, naranja y blanco, vais juntos. Entendamos cómo funciona la dinámica de Omaha. En Omaha hay dos bandos. Esos bandos están separados en tres escuadras por cada uno de los bandos. Es decir, tú vas con tu crew de colegas y vas a tener otros que no necesariamente son enemigos, pero van a su bola. Porque la parte de objetivos viene separada en sobres. Es decir, tú llegas y tienes como una ristra de sobres de tu color, que son los siguientes objetivos que tienes que ir haciendo. No puedes saltarte los sobres. Esto significa que el orden en el que tengas los sobres puede influir bastante. Por ejemplo, hay una misión que para mí es la más complicada de todas, que es cogerle la chapa de color al team leader de X-Bando. Por ejemplo, te dicen, coge la chapa de color del team leader amarillo. Que ahí, de hecho, es donde nos quedamos atascados nosotros. Hablándolo con Argos, también coinciden ellos que esa probablemente es la misión más complicada. Claro, para nosotros todo era nuevo, pero para ellos, que suelen ir prácticamente todos los meses, pues al final las misiones, no será monótono, pero se hace más repetitivo y saben cuáles son las más difíciles y las menos difíciles. Las que a lo mejor tendrías que ir a X zona porque va a ser más fácil de cumplir, etcétera, etcétera. Pero claro, si llegas al campo y todo es nuevo, todo te sorprende. Todo es espectacular. A lo mejor yo estoy pecando un poco de que me pareció todo demasiado espectacular. Pero os juro que este campo es visita obligatoria. Siguiendo con el tema de los sobres, al final tú tienes que hacer la misión. Cuando terminas, vuelves otra vez a la zona fría. No es un punto de respawn realmente, es la zona fría. Cuando terminas ese, vuelves a la zona fría y coges el siguiente sobre. Es decir, acaba siendo como una especie de gincana. Una cosa de tengo que cumplir X objetivos y tengo que ir moviéndome por todo el campo mientras me voy dando de hostias con todo el mundo. Llegar a algunos puntos, no hay que olvidar que tú tenías un bando. Entonces significa que tienes dos escuadras que son aliadas. Si una escuadra termina los sobres, puede ir y ayudar a otra escuadra. A la que esté peor o a la que vaya a putear más al lado contrario, etcétera. Somos los primeros en salir, que nos están llamando ya. Nosotros vamos con Tintactical y con Arbos. Aquí hay que buscar caja de granadas. Tienen unas plantas aquí, ojalá que se guardan. Está al fondo. Aquí está al fondo, ¿vale? Hay una caja de munición. Una caja de munición de nuestro color. A ver, con los últimos en su interior. Tornos a nadar. Cogerlas y llevarlas a base. Listo. ¡Nada! ¡Nada! ¡Un muerto aquí, sanitario! ¡Ajole! ¡Cuidado! ¡Pale, espita! ¡Vuelto! 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 ¿Estás bien? ¡Vuelto! ¡Y esto es lo que pasa cuando te conoces el campo! ¡No, claro, te no sé! ¡Venga, venga! ¡Estás recto! ¡Hay que ir recto! ¡Va! ¡Ven! ¡Ven! Colón, color, ¿qué color? ¿Qué color? Pelo, Cotón. Perdón. Vamos, vamos, entramos. Son azules, son amigos. Entrando. Vente, vente, vente. Entrando, vente. Vente, vente, vente. Entrando. Vente, vente, vente. Alguien y al fondo. Team Tactica, vamos con vosotros. Ven aquí. ¿Dónde está él? Sánchez, tengo que ir a Chicarra, ¿no? Sí. Donde sea. Multipase. ¡Mai! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Salimos! ¡Vale! Vale, cura. Curamos a... Dentro, dentro. Nosotros vamos para... ¿Y tú? Tengo tres. Faltan dos. Vamos para... Vale. Os acompaña... ¿Hay muertas o a pelear? No, vamos a hacer devolver... Ya, pero... Vale, no, a cargo. Esperemos de la ruta. A buscar. ¡Vamos! ¡Joder, güey! A ver... Amarillenos nuestro color. Cierto, cierto. Amarillenos nuestro color, cuidado. Cierto. ¡Ah! ¡Fuerto, claro! ¡Ale, ropa ahí en casa! ¿Quién? ¡Meteros dentro! ¡Escreando en el equipo de arco! ¡Creeis, creeis, creeis! ¿Cómo la base? ¿Qué coño? ¿Estos son dame vos? ¡Claro, claro! Me acabáis de pasar. Nos íbamos a disparar a los otros. ¡Vale, naranja! ¡Vale, salimos, va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, salimos! ¿Os he visto por la puertecilla? ¿Os he visto por la puertecilla? Y digo, ¡estos son cabrones! Pasáis, os apunto y digo, venga, cortesía. ¡Pum! ¡Cortesía! ¡Venga, va, amarillos! ¡Amarillos! 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 ¡Pum! ¡Amarillos! Amarillo no es amigo, ¿verdad? Avisadme cuando os mováis Avisadme cuando os mováis Hay un atajo que les corta ahí por la mitad Cuidado, cuidado, cuidado No, no, está delante del casillo Pero cerca, ¿eh? Oye, son naranjas Son naranjas Vale, vale, matalos Naranjas es amigo Vale, esta ¿Eh? Un ritmo Quita el ritmo Está, está, anda a la derecha Cuatro Cuatro Cuidado, 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 con la derecha Justo fallado, tío Ay, ya miraron bien, en cabo de la puta, déjame ir pensando a nadie Muertos 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 Muertos, muertos, no te preocupes Un tiro en tono Palito 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 Amigo, me jodan Palito, ¿dónde está Palito? Soy de tu equipo, ¿eh, cabrón? Palito Toma, Palito Sanitario Toma, perra Ay, lo quiere, eh, lo quiere Lo quiere, lo quiere, le gusta, le gusta Joder, joder ¡Mérico para, mérico! Me has pillado todo, ¿no? Te lo he grabado, tío, todo, fácil Venga ¿Qué? ¿No, nadie, nadie? ¿Nadie? Yo, yo ¿Nadie quiere? Está creyente aquí delante, muerto, ¿eh? No sé si hay un tío en la parte de la derecha ¿Hay un tío en diagonal todavía? Chicos, cuantas palos de base, ¿eh? No sé dónde tenemos que ir Hostia Que no me quedan grabadas ¿Cómo vi? Verde, ¿cómo vi? Hostia, verde Verdes ardos, ¿no? ¡Verdes! ¡Melocotón aquí, eh! Por la escalera hemos visto a gente que se movía Venga ¡Venga, a una vez! ¡Chao! ¡Muerto! 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 ¡Ah, me hizo una reja! ¡Perdona! ¡Muerto! ¿No, me harí fuera con la reja? No, no, es que no ¿Y que me harí fuera? Ah, bueno ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No ha flotado! ¡No ha flotado! ¡Hágan la flota! Sí, pero... ¡No, no, no! ¡Sí, te ha dado! ¡Vale! ¡A ver, a ver! Estamos todos en la naranja en cuartas Así que nos vamos todos ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Espera, espera, espera. No va, no va, cortesía. Los palitos los necesitamos. Colabora que necesito cargar las granadas. Que necesito la respawna por granadas. A mí me gusta así sin granadas. ¡Hostia! ¡Vale, vamos! No te he dado. ¡Sanitario! Esta tercera vez que os olvidáis de mí, hijos de puta. Ten a mi exam. El último siempre, tío. Ves que un sanitario necesitas una funeraria ya, directamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Te vienes con nosotros, Kenny. Ah, vale. ¿Qué queréis? Esto. Diez minutitos. Seguid, seguid, seguid. Vale, tenemos que ir al respawna. Seguid, 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 seguid. Seguid, 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 seguid. Nos vamos. Nos vamos, ¿no? Por lo que hemos venido. ¡Muerto! Vale, hay que curar. ¡Ah, muerto! Se está muerto. Se supone que ahora soy detetivo, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora te curo. Ahí está. Vale. La misionera, cojerte a ti. Ahora hay que ir al respawna. Ya, que nos vamos. Vamos por aquí. Vamos al respawna. Vamos. Vamos. ¡Ah, que te has pillado! Ahora, ahora, vamos. Yo os llevo a la cuenta que sois un equipo ligero y yo voy de equipo pesado y vais corriendo. No me gusta nada, ¿eh? No, me refiero a la cuenta del tiempo que tienes que estar con nosotros. ¿Ah, no? Diez minutos. Ah, vale. Pues espera que voy a cargar las granadas que me quedo sin granadas. ¡Miradme lo que hemos captado! Ahora mismo no soy de vuestro equipo, chavales. Kenny, puta madre. A ver, son las once en punto. Toma el mapa. No. Diez minutos. Kenny, vete para ellos si quieres. ¡Eh, Marquez! ¡Eh, Marquez! ¿Y estos? Tenemos que cargarnos al capitán del equipo rojo. Álvaro B26. Están ahora. Sabes que por aquí arriba se puede ir, ¿no? Por solo mirar. Ya, lo podemos ver desde ahí arriba. Ya, vámonos a arriba, tío. Vámonos a aquí arriba. ¡Qué guapo! ¡Y arriba! Entiendo que no se le puede disparar nada más a Allen, ¿no? Claro. Pero a mí no, a ver por qué los jugadores se van. Ah, eso lo entiendo. Kenny, para mi ex-equipo, interrogo. ¿Qué vais a hacer? No me conté. Siguen dentro de mí. Divertirnos sin ti, dices. ¡Hijo de puta! Qué cabrero. Llevo cuatro de las que hacen... Pues están ahí, ¿no? Salió dentro de cinco minutos mejor. Pues igual os he jodido a la misión. ¡Hijo de puta! ¿Me están esperando ahí? Pues sí, han hecho cinco minutos y es lo que falta. Digo, si voy a ser vuestra misión. No me puedo ir ya. Ya. Tienes que borrar memoria. Ya. Hasta dentro de cinco minutos no sale. Claro, es que creo que están diciendo que ya que son diez minutos, son cuatro, o sea, cinco, que se esperan y así vuelven a ser seis. Claro, los vuestra misión es piedra a su TL y no van a salir de la zona fría. Bueno, pues necesitamos cobertura aquí, ¿eh? No, he puesto seis y cuarenta y uno. ¿Cuarenta y uno, uno has puesto? Ah, sí. Pero... Tiene que ir directamente. Uy, no puedes utilizar una máquina. Ah, lo que se puede ir directamente. Esos son enemigos, ¿eh? Son naranjas. Son naranjas. Los grandes, los grandes, chicos. Esto es importante porque es donde vamos a ir, ¿eh? O sea, que no la cagáis. ¡Oh, oh, oh! Si no se le bien, lo repetimos. Siete, cuarenta y uno, Kenny. Siete, es parte cuarenta y uno. ¿Dónde? No, apóyate aquí. 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 M9, puede ser. M9, vale. ¿Qué planta? Eh, ¿cómo qué planta? Pone solamente M9. Joder, ¿y la planta? Me has dicho solamente dos teclas. ¡Más malditos! Dos teclas son M9. ¡Más malditos! 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 ¿Eh? ¿Almuerzo? ¿Eso es almuerzo? Eso es por acá. Vale, pues, ojito. Por eso hemos ido por nosotros. ¿En serio? Sí. Por eso se me ha callado ahí a tope. Y eres el único de sobrevivo. Vale, a ver. Bueno, hay todos los cubos metálicos que hay colgados. Ultravioleta. Usada para desinflar ubicación invisible. Ubicación... Aquí vale, invisible. Se interna en los cubos de la barra. Vamos, hay que llegar ahí. ¿A dónde? La barra. Con la figura. Una vez, dos, tres. Llega un momento que es ultravioleta. Y es muy divertido para el que la usa. Lo que podríamos hacer es, si está en aquella esquina, fijar por la parte del baño. Sí. Y luego ya bajamos. Venga. Calgatorio. Ahora, ¿vale? Sí, sí, sí. Qué gajos más feas. ¿Eso soy yo? A la izquierda, Kenny. A la izquierda, Kenny. ¿Vale? ¡Hemos cruzado la línea ya! ¡Ya estamos en juego! ¡Pinocotón! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahuacate! 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 Tenemos amigos detrás con nosotros. Abajo están Benja y todo esto. Abajo están Benja y todo esto. Tenemos que ir debajo a buscar un ojero con una coordenada, que te lleva a otra coordenada, que te lleva a otra coordenada y dicen que es la misión más jodida y nos ha tocado ahora. Nosotros los tenemos que matar y recuperar palitos. Entonces... Mira, Gerres está abajo. Ya, ya. ¡Subid! 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 ¡Que los tienen que matar ellos! ¡Vámonos por detrás de ellos! Ellos tienen que coger palitos. Si no los matan, no los pueden coger. Vale, vale, vale. ¿Te hace falta el launcher? ¿Tiene que matar? ¿Tienes que matar? Sí. ¡Toma! ¡No hay prisa, ¿eh? Ya, ya, ahora lo digo! ¡Toma! Tranquilo. ¡Toma! ¿Quién le llevaste? ¡Mete, mete una aquí! Busca el interior y respetalo Hola Kenny, ¿cómo están ustedes? Eh... El revisor ¿Quién es la? ¿Quién es la guanta? Está ahí No tiene... Es una multa puede ser Estáis pegados Tiene usted el pasebit Pero... Es sin cáncer Tiene el paraceto, Toño Tiene el paraceto a la del cielo Hostia, esta mesa... Coge el siguiente paraceto, Toño Coge el siguiente paraceto, Toño Puede decir que... Que es que estamos sentando, eh Vale, pues ahora sigo ¡Fren! No sé si te has asustado, pero te pillo bajando Yeah... ¡Hejaja... Ya desde sausages... ¡Voy! ¡Ya! ¡Esto! ¡Huelto! ¡Eh, eh, voy, voy! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Huelto! ¡Tío! Estaba esperando la hostia. Justo te giras. Justo en el momento. Está muerto en la puerta, eh. ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Cuidado, eh! ¡Oye, ahí estás tiros! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Del fondo! ¡A Huacante, Huacante! ¡Son amigos! ¿A quién? Decidimos matarnos nosotros a las naranjas. ¡Hostia, nos acabamos de matar! Nosotros al amarillo. ¿Hay naranja muerto? Sí, pero son mata a nosotros. ¡Ah, mierda! ¡Fuera! ¡No, na, mierda! ¡Nos saltó, nos saltó! ¡Una, nos saltó! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Huelto, bueno! ¡Cuánto! ¡Mérito! ¡Mérito! ¡Nos, nos saltó! ¿Por qué tal? ¡Mérito, mira! ¡Nome! ¡Mérito! ¡Nos, nos saltó! ¡Nos estamos... ¡Nos, nos saltó! Han pasado todos los amarillos para allá. Necesito un rifle. Un rifle, por favor. Voy a caer a la izquierda. Muy de pastel, muy de pastel. Pastel muy cerrado. ¿Alguien tiene el Master Mike con una de 40 milímetros? No, no. Tiro por aquí. Ha ido bien. Esto solo ha sido como rascar la superficie de lo que es Omaha. porque en el vídeo apenas se han visto algunas plantas no llegamos a algunas de las misiones como por ejemplo tener que bajar abajo y coger un fragmento de cuerpo en plan un brazo o algo del laboratorio toda esa parte nos la perdimos porque no pudimos avanzar en la parte de los sobres pero os prometo que si vais seguro que acabáis jugando en la parte de abajo y es muy muy guay necesitas linternas necesitas estar atento con los cambios de nivel siempre hay algún escaloncito para abajo alguna pequeña subida no hay nada que realmente sea plano con unas coberturas me encanta la forma de juego que hay no tienen ningún tipo de dinámica en la que puedas ir solo porque de hecho te prohíben ir solo no pueden separarte tienes que ir como mínimo en parejas y no tiene que ser tu intención tienes que intentar ir con la escuadra si tú por ejemplo caes y tienes que ir al respawn tú haces tu tiempo pero en un principio tienes que esperar a que llegue tu escuadra tampoco se coge y se dice prohibió que vayas de lobo solitario simplemente es que la dinámica no de api a ello y no te vas a divertir porque está penalizado si haces eso y bonificado si tú vas en grupo que más puedo decir es exactamente el juego que a mí me gusta y es exactamente lo que a mí más me enganchaba de los campos a los que podía ir al principio con roads para mí la sensación de jugar esta partida fue como si esto me lo llegan a decir en 2013 no me lo creo hola a todos aquí roads por si alguien no lo sabe aún hace un tiempo me mudé a taiwán así que por eso no aparezco en los nuevos vídeos pero sigo editando el contenido del canal desde aquí para que todo siga con normalidad y quiero aprovechar para invitaros a que os paséis por mi canal de tweets donde habitualmente hago directos charlando editando vídeos de airsoft y jugando a videojuegos con vosotros es un proyecto al que le estoy poniendo mucha ilusión la verdad así que me encantaría que lo apoyéis ahí nos vemos